¡Todo el mundo con las palmas arriba! El que se quiere llevar un corte en donde eso explica, compañeros, con las palmas arriba. ¡Solo eso! ¡Vamos! Conmévete de mi tristeza, conmévete de mi tristeza, me apunto. Enséñame a ser feliz y por qué, por qué infeliz yo he vivido. Me invita a ver este marquillo, me invita a ver este dolor, gracias. Enséñame a ser feliz y por qué, por qué infeliz yo he vivido. ¡Vaya! Enséñame a dar amor y las palmas arriba. Enséñame a dar cariño. Enséñame a compartir con vos, lo que siente mi corazón. Sube el mundo con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. ¿Dónde estamos los despechados? Arriba los despechados. ¿Dónde estamos los despechados? No hay despechados. ¿Dónde estamos los zapaterios? El corazón con las manos arriba. Quiero que la compañía cantamos mejor de esta canción. No se lo dice. Como un rompecabezas es nuestra historia, ninguno de los gozos suave. Porque dice que tú me amaste, será mejor que sin embargo ya no sos tuve. Porque para sufrir tan tan mal, porque te pones odios en mis caminos. Porque si ya no es mi atuervo, porque sigo pensando en tu cariño. En el mundo y cabeza de la vida, tu vida es mi vida y nosotros. Tan solo quedará de aquellos tiempos, la gloria de saber que fuiste. ¿Cómo dice? Porque si eres mi amor y te acuerdas, no es volver a arrancarte de mi vida. Porque cuando te rompo el viento, porque te sigo amando todavía. Palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, sí. El disco y el mío se va para que canta esta canción que se me habla. Gracias, Lupe. Palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, cantame. ¿Cómo hizo? Oiga, señora, una cerveza, una cerveza, una cerveza para que canta esta canción. Oiga, señora, una cerveza, una cerveza para que canta esta canción. Quiero tomar de sentimiento por este amor que a mí me mata. Quiero tomar de sentimiento por este amor que a mí me mata. Por acá la canción de la izquierda, como dice. Si tanto tienes, pues tanto vale. Si tanto tienes, pues tanto vale. Si tanto tienes, pues tanto vale. Si tanto tienes, pues tanto. Y eso es la pena, Gaby. Si la tengo, pues tanto vale. Y eso es la pena, Gaby. Si la tengo, pues tanto vale. Oiga, Gaby. Oiga, Gaby. Oiga, Gaby. Oiga, Gaby. ¿Saben algo? Hay gente que piensa que porque nos deja ya no valemos nada. Y eso es mentira. ¿Saben por qué? Porque es mejor estar sola. Yo no escucho. Porque es mejor estar sola. Para que ande acabando esto. Y eso es lo reducido así, ¿qué dicen ustedes? Palmas arriba, las palmas arriba. ¡Uy! Y los escucho. Ustedes saben cantar más fuerte y nada que los que escucho. Ustedes saben cantar más fuerte y nada que los que escucho. ¿Por quién lo escucho? Ustedes saben magnitos por Unitard Me Cien. Ustedes saben magnitos por Unitard Me Cien. Ayúdenme un poquito más de problema. Non, non, no, 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 no. No, 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 no. Sabe, asumido.